Hola comunidad de Datalab. Bienvenidos a este episodio ya número 22 de la temporada 2. Estamos muy contentos aquí en Datalab porque este proyecto de Datacast realmente ha sido algo que ha tenido muchos buenos frutos y en realidad todo el trabajo que hacemos en Datalab y es precisamente que hoy nos acompaña un digno representante del equipo del Burnout, equipo ganador del Social Data Challenge 3.0. Ya les habíamos hablado del Social Data Challenge pero para quienes son nuevos y nos están sintonizando apenas, el Social Data Challenge es un reto que lanzamos nosotros hacia la comunidad. Es resuelve una problemática social utilizando ciencia de datos, datos abiertos e inteligencia artificial. Este año 2021 vamos en la edición número 4 pero en esta ocasión quisimos traer al equipo ganador de la edición pasada para que nos cuenten acerca de su magnífico proyecto que se trata del Burnout. Todos tenemos ese problema, a lo mejor muchos lo aceptamos, muchos no lo aceptamos, pero el problema existe. ¿Cómo lo abordaron con ciencia de datos? ¿Qué hicieron con ese proyecto? ¿Qué necesitaron para poder darle alguna solución a ese problema? ¿Cómo es que está funcionando ahorita su proyecto? ¿Qué pasó después del Social Data Challenge? No se desesperen, todas esas preguntas las vamos a contestar a lo largo del programa. ¿Cómo estás Mike? Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar nuevamente por aquí. Alejandro, Carlos, Teresita, pues como siempre, pues qué agradable y hoy principalmente que tenemos al equipo ganador que nos va a compartir sus experiencias. Exacto. ¿Cómo estás tú, Carlos? Hola, ¿qué tal? Muy feliz de estar por aquí finalmente. Ya tenía mucho tiempo queriendo acompañarlos de este magnífico proyecto y me da mucho gusto por fin estar aquí. Y pues qué mejor manera de que empezar hablando de este tema del Data Challenge, que me tocó estar muy involucrado ahí participando y viendo todo el progreso de los equipos y principalmente también aquí colaborando junto con el equipo de Burnout y con Alejandro muy de cerca. Así que muy, muy ansioso de comenzar y adelante. Gracias. Muy bien. Para quien no saben, este Carlos también es parte del staff de Data Lab. Sabemos que no siempre todo el staff puede estar en los podcasts, pero a partir de la temporada 2, pues creo que ya lo vamos a ver aquí más seguido. Así es que bienvenido, Carlos. Bienvenido a la discusión, bienvenido a la platiquita y pues ya, ya vas a tener mucho con quien pelearte. ¿No es así, Mike? Sí, y aparte, aparte de eso, no hay quien no haya estado involucrado en todos los proyectos que tenemos dentro de Data Lab que no conozca a Charlie, ¿eh? Que Charlie nos ha apoyado muchísimo en casi todas las, todo lo que hemos hecho. Así es. Pero sí, bienvenido a la polémica. Sí, sí, tiene muchas gracias por participar. Por ahí, a lo mejor, pues fuera de Data Lab no me conocen mucho, pero los que se acercan aquí a la comunidad, en los diferentes eventos que tenemos, pues por ahí siempre estoy para ayudarles, ¿no? Está muy involucrado en el Data Challenge, en el 3 principalmente. Ahora también estamos organizando y armando todo esto de la estructura del Data Challenge 4.0. Así que sé que también nos esperan un challenge muy interesante con propuestas muy creativas e innovadoras. Así es. Y pues bueno, la bienvenida más que nada a nuestra estrella principal del programa de hoy, ¿no? Nuestro digno representante del equipo de Burnout. Alejandro, ¿cómo estás? Hola, hola, hola. Felicita, pues muy bien. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Bueno, por invitarme. Ya había, he estado viendo los demás capítulos. No he visto todos porque es el tiempo, pero cada vez que puedo veo unos capitulitos. Y ahí veo cómo están peleando entre ustedes, pero agradecido de estar aquí en la pelea. Excelente. Pues es parte de, ¿no? Creo que es parte de la diversidad, de lo diverso que es este equipo, de que no todos pensamos igual, pero de que todos nos complementamos al final de cuentas para hablar de un tema en común que a todos nos gusta, ¿no? Que es la ciencia de datos y todo lo que la rodea. Pues bienvenido a este programa. Cuéntanos, ¿cómo fue que se unieron el Burnout Team al Social Data Challenge? Pues ya habíamos platicado un poquito en un capítulo pasado que nos conocimos en este Pokémon, en esta aldea Pokémon que Carlos organizó. Y la verdad es que yo, yo ya me estaba juntando, bueno, ya me había reunido con otro compañero de otro equipo y pues yo tenía esta idea, pero no estaba muy seguro de ella. Entonces, con el otro equipo, bueno, con otro compañero que yo ya estaba, pues ahí organizándome y juntándonos para crear el equipo, pues traía un tema de empleo, sobre que tú buscas un empleo, pero no sabes necesariamente si vas a cubrir el perfil o viceversa. Entonces, y cuando yo lo escuché dije, ah, pues está padre, ¿no? Es un problema que sí existe y que se puede solucionar, ¿no? Igual como recomendaciones en ese sentido. Pero ya cuando estaba en la aldea Paleta y Carlos, pues preguntó si alguien más iba a exponer, pues yo había preparado una presentación y la expuse. Y pues le agradó a tres, a cuatro compañeros de ahí de la isla Paletita y fue cuando se acercaron conmigo después y de ahí se formó. Ya después, Fernando, lo conocí por medio de un grupo de igual de ciencia de datos, pero él era de Chile y fue cuando lo invité. Le dije, oye, ¿quieres participar aquí? Pues nos falta un participante, porque uno de los que se habían oído, pues al principio, pues se fue, se salió. Bueno, pues tuvo muchos problemas del trabajo. Bueno, tuvo, tuvo ahí complicaciones con el trabajo y se salió y ya metimos a Fernando. Pero pues sí nos conocimos en la aldea Paletita y presentándonos. Bueno, yo presenté, pues la idea general del proyecto y ya se lo vendieron mis compañeros. ¿Por qué el burnout? Me gustaría indagar un poquito ahí más. Fue un proceso muy interesante y un cambio muy, muy radical para todos, porque fue el primer challenge que salimos fuera de nuestra burbujita aquí en Guadalajara y lo ampliamos más. Y una de las principales problemáticas fue esa, ¿no? De que, oye, pues yo quiero entrar al challenge y no tengo un equipo. Entonces Alejandro fue de los primeros que se me acercó y dijo, oye, pues mira, yo tengo esta idea y quisiera encontrar un equipo que esté interesado en trabajar en esto, ¿no? Entonces, este, ahí Alejandro se acercó y entonces las diferentes dinámicas que tuvimos, ahí usamos esta herramientita de jugar y ahí. Y luego, luego fue de los primeros equipos que como que luego le hicieron click. Había muchos como que perdidos por aquí y por allá viendo, pero aquí eso equipo luego le hizo como que un match y lograron juntarse y realmente trabajar de una excelente manera, ¿no? Creo que fue también uno de los grandes retos que trabajar tan bien con un equipo de personas que ni siquiera conocían, ¿no? Se conocían entre ellos. Muy padre. Claro. ¿Y por qué el burnout? ¿Qué es el burnout? Pues el por qué es un poco de historia larga. En general yo en la licenciatura en psicología estudié un programa que es de psicología de la salud, que se encarga de, bueno, es la psicología estudiando todos los aspectos relacionados con la salud biomédica, pero también se enfoca a los profesionales de la salud. Entonces, al mismo tiempo que se estudiaba como, por ejemplo, el comportamiento o adherencia a enfermedades como la diabetes o como el cáncer, también se estudiaba el comportamiento, cómo el comportamiento de los médicos influía en el comportamiento de los pacientes. Y dentro de ese estudio, pues también poco a poco se encontró que había un fenómeno bastante feo, que es el burnout, o el desgaste laboral, que se presentaba con mucha incidencia en los médicos y en los enfermeros. Ahorita recuerdo, hay un artículo en la revista de sociología mexicana que compara el trato en los médicos con cómo se forman militarmente a las personas, o sea, en el ejército, cómo se les va formando y se comparan algunas prácticas y hace esta analogía. Este artículo ganó un premio en la revista de sociología por si lo quieren buscar. Y pues esto es muy, o sea, cuando tú te enfrentas o cuando tú te acercas a esta comunidad, desde la escuela, desde la universidad, ves prácticas muy violentas, como jerarquías muy horizontales, o sea, el jefe dice esto y quizás el jefe los guardan, que es como, ya vas a salir, pero hiciste algo que no debiste, o le caíste mal al jefe, o le dijiste algo mal al jefe y te vas a quedar 24 horas más, ¿no? Por ejemplo, o sea, hay este tipo de prácticas muy violentas dentro de ese ambiente y yo como estuve, tanto estuve en esa parte de psicología de salud, como estuve haciendo prácticas en el hospital siglo XXI de aquí de la Ciudad de México, en el hospital de cardiología, y pues directamente veía ese tipo de, con otras personas como que se intenta ocultar, pero sí es evidente cómo se tratan, cómo van desgastados, ves a las personas así como con medio mirada perdida, o sea, sí es un síndrome que es muy fuerte y que difícilmente ellos mismos se llegan a tratar, ¿no? Entonces, por eso, al ver esa problemática, justo un día antes de presentarlo en la Isla Paleta, pues antes de acostarme, sí, yo pensé cuáles son las problemáticas que más he visto y que he visto que no, realmente no está pasando nada como para que cambie esa situación, y me acordé de los, del Born Now, en médicos y enfermeras específicamente, y entonces fue al día siguiente cuando hice la propuesta, pero esa es como una de las razones principales por las que, pues propuse, bueno, o ese creo que es un tema que se tiene que abordar ya o ya, porque en parte, pues ellos son los que están enfrentando, por ejemplo, las dificultades de la pandemia, ¿no? Ellos están al frente, y aparte de esto, pues sus prácticas violentas, ¿no? Su clima laboral ahí medio o bastante feo, ¿no? Las jornadas laborales que también se avientan jornadas de 48 o más horas, depende si los guardan, se avientan más, entonces, pues todos estos factores hacen que esos profesionales existen muy, muy en constante estrés y, y pues complicaciones tanto conductuales como fisiológicas se llegan a presentar en ellos. Estás en mute, Mike. Gracias. Yo recuerdo justamente que una de las cosas que ustedes estaban tratando ahorita era con, con el, el personal médico y más ahora con el, todo lo de la COVID, ¿no? Este, que si ya, ya venían, ya venían con niveles, digamos, de estrés, de, 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 de fatiga crónica muy grandes ahorita con el, con el COVID como que, como que reventó, ¿no? Sí, el otro problema es que está muy normalizado entre ellos, que alguien, por ejemplo, es muy común, incluso se hace burla dentro de las universidades, es muy común escuchar a un médico presumir que no, no ha dormido, ¿no? Presumir que su carrera es bien matada, que lo tratan mal, o sea, entre ellos mismos está muy normalizado esto y aún con fenómenos como la pandemia, muchas veces ellos no reconocen que están en una situación que no deberían de estar, ¿no? Incluso para ellos son, es motivo de orgullo sufrir por las condiciones en las que están, ¿no? O sea, cuando no debería ser así, ¿no? Cuando deberíamos ir a nuestros trabajos todos, sentirnos bien, descansados, con motivación de ir y con ganas de hacer nuestro, nuestro quehacer, ¿no? Ya sea profesional o no, pero el problema también es que estemos normalizados. Fíjate que, por ejemplo, los que estamos en ciencias de la computación, a veces nos tocan proyectos donde tenemos que trabajar, pues práctica, a veces 24, 36 horas de corrido, y hay unas cosas que, que suelen pasar, que si estabas, no sé, programando bien a las 10 de la noche, a las 3 de la mañana, estás deshaciendo todo un día de trabajo, porque es mucho el cansancio, de veras, sí, 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 o sea, lo mejor es irte a dormir y, aunque sean unas dos horitas, pero eso funciona, pero estarle dando, yo creo, ese estrés al cuerpo, creo que es parte del burnout, ¿no? Sí, y de hecho, otra de las ventajas del proyecto era la escalabilidad, que si bien se pensó para específicamente médicos y enfermeras, también se podía escalar a otras profesiones, ¿no? Los ingenieros, los arquitectos, o sea, incluso oficinistas que luego se quedan hasta las, entran a las 8 de la mañana y salen a las 9, incluso yo, yo me he enterado, entran a las 8 y salen a las 8, pero del siguiente día, o sea, son prácticas muy, muy habituales en México, que, que también están muy normalizadas y que no deberían de pasar, ¿no? Independientemente de la carrera, pues a veces pasa este tipo de cosas como los que comentas. Claro. Sí. Ya que tenemos el... Adelante, Teresita, perdón. Y ya que tenemos el, el contexto, o sea, ya sabemos lo que es el burnout, ya sabemos la motivación de, de por qué siguieron este proyecto. Me gustaría saber acerca del equipo. Quiero saber muchas cosas, ¿no? Cómo lo resolvieron, qué, qué utilizaron, qué no utilizaron, pero el equipo. Tú, tú estás mencionando que eres psicólogo, entonces tú, tú, tú como que tienes una formación que ve este problema de manera distinta, como lo veo yo, que soy de formación ingenieril, ¿no? ¿Cómo, cómo influyó el hecho de que el equipo fuera multidisciplinario? Incluso, ¿el equipo es multidisciplinario? Sí. Sí. Este, pues lo conformó Iván, que es este analista financiero. Fernando, que es ingeniero en biomédica, me parece, y me parece que también Samuel, también es ingeniero en bioinformática, o digo, ajá, como en bioinformática, algo relacionado con, con la medicina también. Entonces, de hecho, Samuel, cuando se me acercó, aunque él estudió una ingeniería, también él estuvo contacto con médicos, y fue una de las cosas que él me dijo, ¿no? Pues yo, yo también he visto este problema, y es un problema que es, que realmente es grave, y que, que no había visto a alguien que, pues, enfocara a hacer de este tipo de cosas, ¿no? O que propusiera. Entonces, Samuel también conocía, aún siendo ingeniero, como trabajó con médicos para, para tratar imágenes médicas, me parece, es lo que estaba, lo que estaba haciendo él. Desde la ingeniería, él conocía un poco de, del contexto. Eso. Los que sí, de plano, no conocían, o no estaban tan acercados a esta problemática, era, era, era Samuel, digo, era Fernando, y era, y era Iván. Pero, pues, también, como lo mencionas, ¿no? Ese hecho de que ellos no vieran esta parte, también ayudó a que, pues, no estuviera influenciado tanto por lo que yo conozco, por lo que yo les decía que, cómo se tendría que tratar ese tipo de datos, porque, pues, son datos, los, los, los datos que levantamos son datos de encuestas o de instrumentos psicológicos, y yo sé una forma de tratarlo, ¿no? Como se trata desde la psicología, con sus métodos estadísticos determinados, como muy, así como, te llega el instrumento y aplícale tal prueba, y aplícale tal prueba, y si no, tal, tal, tal. Y el hecho que ellos, pues, tuvieran otra formación, también ayudó a ver los datos diferentes. A veces yo les decía, no, pues, estos datos son, se representan esto, y si se tratan así, como que se van a sesgar, ¿no? Pero a veces también eran, pues, se pueden tratar así, y vamos a explorarle por ahí, y a ver si, si dan mejores resultados o no dan mejores resultados. Entonces, esta, como, falta de experiencia en ese aspecto, hizo que pudieran ver cosas, o pudiéramos abordar, pues, los datos de diferente forma, por, por no necesariamente saber todo el contexto, ¿no? Entonces, esto ayudó, como, a la diversidad de métodos estadísticos, como específicamente hablan. Genial, sí, es lo que hemos dicho siempre en Datalab, ¿no? Los equipos multidisciplinarios son los que realmente pueden ver una problemática de todos los, en todos los sentidos, ¿no? Unos tiene, lo piensa de una manera, el otro lo piensa de otra, tienen un objetivo en común, pero cada uno aporta ideas diferentes que al final se complementan y pueden tener un mejor resultado. Y hay algo muy interesante aquí, añadiendo lo que has dicho, Teresita. Alejandro, tú has tenido el contexto del problema, que es lo primero para cualquier proyecto de ciencia de datos es tener el contexto, ¿qué es lo que vamos a resolver, no? Porque podríamos tener muchas formas de resolverlo, pero si no tenemos al experto, por decirlo así, de nada sirve, ¿no? O sea, tus insights aquí han sido, pues, valiosos en todo lo que se desarrolló. Sí, pues, el contexto importa mucho, pero también importa saber tratar los datos, ¿no? Porque si no trato los datos o no sé métodos ni técnicas, pues igual hago lo que siempre hacen desde la psicología, ¿no? Y el reto era justo hacer cosas diferentes. Entonces, a lo mejor el experto ha hecho siempre lo mismo y tal vez ese es el problema, ¿no? Que es tan experto que hace lo mismo lo que enseñaron en la universidad, en el posgrado, y falta alguien que le diga, pues, por aquí también se puede dar, ¿no? Que es el científico de datos o el que trata, o el programador o el matemático. Una pregunta que me viene a la mente, pues, llevándonos ahorita no tanto al burnout, sino de psicología. En México yo no he visto que los psicólogos, por ejemplo, lleven tanta carga estadística, matemática y todo, pero hay países que conozco psicólogos australianos, por ejemplo, o de Estados Unidos, Canadá, donde sí, sí llevan bastante, bastante fuerte, digamos, todo el desarrollo matemático, ¿no? ¿Tú a qué le atribuirías eso? Pues, en general, no diría que en México no se lleva, depende mucho de la universidad y de la, como el enfoque curricular de la carrera. Por lo menos yo en la licenciatura sí llevé desde el principio, hasta, del primer semestre hasta el final, estadística y álgebra, pero en otros, en la mayoría de los, de los programas alternos dentro de la UNAM, no la llevan. Y más, o sea, una parte es el hecho de que la psicología derivó de la filosofía. Antes la facultad, por lo menos en la UNAM, la facultad de psicología estaba en la facultad de filosofía. Y otro hecho es que también hay corrientes psicológicas que, que van en contra del positivismo, como corriente epistemológica, y como corriente epistemológica y el positivismo ha fomentado mucho el uso de este tipo de herramientas derivadas de la física, ¿no? Y de estas ciencias duras. Entonces, una, una corriente de la psicología rechaza estos métodos como forma de acercarse al conocimiento de la mente humana. Entonces, creo que, que serían esos dos, dos factores, ¿no? Depende la carrera, ¿no? Pero también hay esta corriente que, que la rechaza el positivismo como forma de, de, de acercarse al, a la mente, ¿no? De conocerla. Entonces, yo creo que esos dos factores ahí están influyendo. Bueno, ¿y qué aprendizaje consideras que tuvieron cada uno de ustedes mientras desarrollaron el proyecto? Pues, voy a decir algo, muchos míos y de mis compañeros, eh, los que, los que alcancé a ver, pero, pues, no están aquí. Si estuvieran aquí, pues, ellos explicaban los suyos. Pero, bueno, por los míos, eh, yo, yo justo antes de entrar a, al reto, eh, estaba por meterme a ciencia de datos, eh, como, de forma informal, así como, pues, los cursos que encontrara, eh, en YouTube, en Udemy, ¿no? En Cursera, y ya estaba cursando algunos y estaba desarrollando, o bueno, estaba aprendiendo también a programar ya en R, porque, de hecho, R se ocupa mucho para un área de la psicología que es la psicometría. Pero, ya en, en el reto, pues, fui desarrollando más esta habilidad de utilizar tanto R como Python y todas las herramientas, ¿no? Desde los repositorios en Collab, o, 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 o todos los libros que antes sabían que existía, pero no, no pude acceder a ellos. Y los cursos que también, pues, nos fueron, pues, nos fueron dando en el reto. Entonces, por lo menos, de mi parte, creo que se, se cimentaron conocimientos en estadística, en estadística y álgebra. Y se desarrollaron mucho más los conocimientos en programación, que es en R y Python. Programación nada más para análisis de datos, ¿no? Porque, igual, hay un montón de áreas ahí. Pero para análisis de datos, pues, fue, creo que mi, o sea, si lo graficamos en aprendizaje, pues, fue exponencial ahí, se fue para arriba. Y los, de, los conocimientos en estadística, creo que también se fueron, no exponencialmente, pero sí se fue, pues, fue creciendo ahí la curvita. Creo que esos dos serían, bueno, no, ese y otro, que tampoco me había tocado, es trabajar en un equipo como basado en ciencia de datos, ¿no? O sea, que el conocimiento permea ahí y que el contexto sea muy importante, pero que la herramienta principal para, para dar la solución, pues, esté basado en datos y en ciencia de datos. Estas, estas, por ejemplo, nos dieron los cursos de, de las metodologías en ciencia de datos. Estas, yo no las, yo no las conocía para nada. Y la forma en que abordaban el, pues, los problemas es muy diferente como me lo han enseñado a mí, desde, desde la, de las carreras, desde el doctorado, pues, es la teoría primero y después los análisis de datos, pero siempre en la teoría, ¿no? Nunca vas a hacer nada, ningún análisis que no se sustente metodologías, teóricamente. Y aquí era diferente, ¿no? Entonces, ese cambio de paradigma, a mí como que me gustó, porque aquí ya, ahí están los datos, vamos a explorarlos y nos vamos a dirigir también conforme a los datos. Entonces, ese cambio de paradigma, creo que también fue algo que aprendí mucho y que nunca había trabajado en la escuela. Es justo al revés. Diría esas dos cosas de mi parte. De parte de, de mis compañeros, creo que también ellos se fueron consolidando en conocimientos de ciencia de datos, en, específicamente en programar en R, porque antes nos estábamos enfocando en Python, al primero porque es lo que dos de mis compañeros sabían, pero después como encontramos un paquete que, bueno, un, un algoritmo que creemos que nos funcionó mejor, pues nos pasamos a R y mis compañeros, como estaban muy acostumbrados en Python, se tuvieron que ir como ahí empapando de R y viendo, viendo cómo, cómo funcionaba. Y, y creo que también, todos, fue la primera vez que trabajamos en un grupo multidisciplinario y enfocado en ciencia de datos, buscando, solucionar un problema, no de la industria, sino de la vida real. Y creo que ese es el aprendizaje que todos tuvimos como a la par. Excelente. Para los que no lo saben y todos los cursos que mencionaba Alejandro, todos eran impartidos en, en, en Datalab. O sea, todos esos cursos son, son parte del reto. No es solamente venir y, y resolver un problema y, y hacer tu equipo y, y darle solución al, al, al proyecto de problemática social, sino que nosotros les damos una formación a lo largo de tres meses, donde les damos algunos cursos que, algunos que son básicos, o, eh, muy técnicos, otros que son de impacto social, porque es muy importante saber que, que realmente vas a impactar con lo que estás haciendo y no vas a, a presentar una solución que está muy bonita y todo, pero que no es nada, eh, accesible, ¿no? Para, para llevarla a cabo. Entonces, sí, este, toda esta formación, eh, la damos en Datalab y todo es gratis. Así es que, eh, pues bueno, ahí están los Social Data Challenge. Para quien es la primera vez que nos escucha, estamos por, por, estamos ya dentro de la, de la fase de primera entrega en el Social Data Challenge 4.0, que inició el primero de, este mes de agosto. Eh, no sé, Carlos, si ibas a decir algo. Sí, inclusive, este, me gustaría tocar esa parte de los talleres, porque muchas personas como que se van como con la pinta de que, oye, pues esta comunidad y este, el reto es nada más para gente que sabe de ciencia de datos o que es parte de las tecnologías, ¿no? Sin embargo, pues realmente es algo que nosotros tenemos en consideración. Cualquier persona, este, que tenga el interés puede entrar, entonces pueden entrar, este, personas que no sean en la parte tecnológica, sino también en la parte más, este, social. Hemos tenido economistas, hemos tenido, este, ingenieros en los programas industriales, en, este, médicos, entre otras cosas. Y, pues también nosotros, como parte del Challenge, pues se les da como el pad desde abajo, ¿no? Como que tengan esas, esas ganas de ir aprendiendo y ir empapando en esta parte. Entonces, poco a poco les vamos a dar todas las herramientas para que puedan, este, continuar y resolver esta problemática. Y, pues ya posteriormente continuar de manera independiente con su formación en esta rama tan interesante. Claro que sí. Bueno, Alejandro, y ya que sabemos del burnout, ya conocimos el equipo, ya sabemos que aprendieron en este reto. Cuéntanos, danos a conocer cómo fue que resolveron el problema. ¿Qué solución presentaron ustedes? Pues, en general, lo que, la metodología que llevamos, teníamos como primer objetivo detectar como el burnout dentro de un conjunto grande de profesionales y clasificarlo, ¿no? Clasificarlo en función de las características más relevantes que nosotros encontrábamos. Hicimos una revisión de la literatura que fue bastante amplia y realizamos como 60 artículos entre todos. Y dentro de esos 60, que todos nos faltaron, pero dentro de esos 60 encontramos una serie de variables que considerábamos relevantes y estaban asociadas al burnout. Variables como el sexo, variables como el nivel de atención, porque hay nivel primario, nivel secundario y nivel terciario, ¿no? Variables como la edad, variables como el tipo de función que se estaba realizando. Y entonces, lo que creíamos hacer y que en parte hicimos fue recolectar todas estas variables en una muestra de México, como utilizamos Facebook Ads para publicitar las encuestas. Recavamos esta información y lo que buscábamos era clasificarlos en conjuntos de profesionales que tuvieran las características más parecidas entre ellos, ¿no? Esto con el propósito de que muchas veces dentro de recursos humanos, y actualmente ya se está dando más, hay psicólogos clínicos que buscan incidir sobre las problemáticas psicológicas de los empleados de una empresa. Entonces, lo que hacen ellos es muchas veces dar terapias individuales a las personas que les llegan, pero son personas que básicamente ellos solos tienen que ir a buscar la atención. No es que detecten en ellos que falta determinada habilidad o están padeciendo algún trastorno, no solamente burnout, también de depresión o de ansiedad. Entonces, básicamente lo que hacen los psicólogos es esperar a que la gente llegue, ¿no? De estos problemas, no sabe qué está pasando por nada, no sabe que tiene depresión, no sabe que tiene ansiedad. Y entonces, por eso fue uno de los profesores que buscamos encontrar ese conjunto de personas dentro de una institución que tuviera las mismas características. Ya sea que sean sanos, por ejemplo, porque los hay, ¿no? Hay conjuntos de profesionales que entre ellos se llevan muy bien, que tienen prácticas como de... Para reducir el estrés, que ellos no se dan cuenta, pero ellos tienen esas prácticas. Pero también están los otros grupos de personas que no tienen ese tipo de prácticas. Entonces, lo que buscamos es encontrar esos conjuntos de personas, primero para identificarlos y para saber qué características tenían, ¿no? Porque también depende del nivel de atención, pues vas a encontrar esos perfiles en las instituciones. Y si te vas a una oficina, van a hacer diferentes perfiles. Pues el chiste será encontrar ese conjunto de personas con las características psicológicas y demográficas más comunes entre ellas. Y posteriormente, ofrecer recomendaciones personalizadas a cada uno de los grupos. Entonces, lo que buscábamos es de 100 personas, evaluábamos el burnout y otra serie de características, buscábamos agruparlos y posteriormente clasificarlos para que de esta forma tuviéramos estas personas y pudiéramos darles recomendaciones en función de su perfil. Este perfil es, por ejemplo, de edad corta, ¿no? De 20 a 25 años. Es mayormente mujer y sufre mucho burnout. Bueno, pues, recomendaciones en función de su género, ¿no? Porque también aquí el género importa mucho. De función de su género, de su posición y su edad, ¿no? Y qué otras personas, alguien de mayor edad, no sé, de 40, 50 años, con posición más alta, que suele tener menos burnout porque suele delegar más responsabilidades. Bueno, pues este grupo pudiera ayudar al otro grupo o a los otros conjuntos de grupos a ser más residentes, a tener menos burnout. O incluso si se necesitaba capacidades de liderazgo que no necesariamente tenían, pues también identificar esos factores. Entonces, la metodología que llevamos fue esa. Tomar la muestra, ubicar las variables más relevantes, clasificarlos en función de estas variables y, digo, agruparlos en función de estas variables y después poder clasificarlos para así dar estas recomendaciones personalizadas. En el momento del burnout, nada más, o sea, el objetivo era dar recomendaciones individuales, ¿no? Por persona. Pero ya más adelante, a lo mejor lo vamos a platicar, cuando va creciendo el proyecto, pues, estábamos pensando que no nada más individuales, sino que estas recomendaciones iban a ser en función del grupo, pero también en función del perfil del profesional, o sea, si es médico, o si es oficinista, o si es un trabajador de la construcción, o si es un ingeniero. Entonces, todas esas variables que en ese momento no las vimos, ahorita nos estamos dando cuentas que existen y que también son importantes. Y dar recomendaciones también al psicólogo clínico o al de recursos humanos, que vemos que también es importante. O sea, que el de recursos humanos tenga esta herramienta para que pueda visualizar rápidamente cómo están sus trabajadores en cuanto a salud. Y ellos mismos puedan diseñar talleres o pláticas y agrupar a las personas. Este grupo de personas necesita este taller, ¿no? Ahí se programa y se crea este taller de autoestima, por ejemplo. Ese grupo de personas necesita taller de aprendizaje, de control de ansiedad. Y pues todo este conjunto de personas que la herramienta detecta, pues se los pasaría para que formaran esos grupos, ¿no? Entonces, esa es más o menos como la metodología que buscamos realizar en el social. Súper bien. Fíjate, a mí me gustaría hacer un poquito más de hincapié en esta primera parte que es como la obtención de sus datos, ¿no? Porque creo que fueron los principales diferenciadores en este equipo con respecto a lo que habíamos visto anteriormente en Data Challenge. Porque generalmente, pues llegamos con un dataset, o era busca un dataset en datos abiertos, todo el rollo. Pero aquí se me hizo muy padre, creo que les dio una gran ventaja esa parte de cómo estudiaron y cómo identificaron cuáles eran las variables críticas que les iban a estar jugando. Y que ustedes mismos construyeron este dataset a partir de formularios de Google que estuvieron haciendo, publicando y haciendo el favor de guinar. Y obtuvieron una cantidad de datos muy específica a lo que ustedes habían investigado, ¿no? Porque luego de los principales problemas que tenemos, de que, oye, no encuentro datos, oye, al momento de limpiar mis datos, pues ahora sí que ya no son como que lo que estoy buscando. Tengo muy pocos datos, muchos datos. Entonces, esta parte en específico creo que fue un gran diferenciador y que les ayudó a obtener los resultados realmente más certeros, ¿no? Sí, el problema es que en psicología muchas veces no se tienen datos abiertos. Creo que hace unos meses busqué de problemas mentales en Inegi y lo más que hay es como de depresión y a nivel estatal. ¿Cuántas personas tuvieron depresión de tal año a tal año a nivel estatal? O sea, son muy, muy, muy generales y nada más, por ejemplo, de un trastorno, ¿no? En este caso, la depresión. Pues difícilmente alguien va a encontrar datos abiertos de psicología y en parte está bien. En parte está bien porque son datos sensibles, ¿no? No son datos que toda la gente deba, creo yo, no toda la gente deba tener acceso para poder interpretarlos o sacar conclusiones. Sino que estos datos más tendrán que ser interpretados ya por personas que saben para darse a conocer a la población. Sin embargo, sí creo que en México deberá haber una comunidad de psicólogos que se empeñen en crear datos para los mismos psicólogos para hacer mejores investigaciones o con más factores porque es lo que pasa también. El psicólogo pues busca sus propios datos con sus propios recursos y si no tiene recursos, pues casi no hay datos. No hay datos. Si tiene muchos recursos, pues tiene un montón de datos y luego ni los comparte porque con ellos publica. Te costa mucho trabajo. Y le costa mucho trabajo y si los comparto, pues estoy regalando mi trabajo. Y no, es esta dicotomía de compartir los datos más específicamente en estas áreas, ¿no? Pero sí, es un problema, pero también no es que hay que abrir los datos así. Sí, sí, sí. De acuerdo. Una pregunta que le va a gustar a Mike. ¿Cómo trataron ustedes esa sensibilidad de los datos? Pues en general, dentro del formulario, lo que dejamos muy claro, pues es que era datos recabados especialmente para este reto. Y pusimos ahí un enlace, creemos una página de Facebook y una de LinkedIn, me parece. Y toda la información que nosotros recabamos, les dejábamos un correo en dado caso que ellos quisieran obtener resultados de su evaluación. Entonces, sí, pero siempre les comentamos que estos datos eran totalmente confidenciales. O sea, no les preguntamos datos que pudieran identificar a las personas por sí mismas, sino eran datos muy generales y eran tratados de forma, pues, global, ¿no? Y eso, o sea, básicamente publicábamos, teníamos la página de Facebook por si se querían acercar a cualquier duda o pregunta. De hecho, dos personas se nos acercaron buscando ayuda psicológica. Ya lo referimos a un centro, pero lo que hacíamos era trato de confidencialidad. Decir que estos datos solamente iban a ser tratados para este, bueno, era ser recabados para este reto y que no se iban a publicar datos que pudieran vulnerar, pues, la identidad de las personas, ¿no? Ok. Ok. Perfecto. ¿Y qué tecnologías utilizaron durante todo su proceso de manejo de datos? Pues, para recabar los datos, como lo mencionaba Carlos, ocupamos Google Forms con un instrumento ya validado, o sea, ya publicado en un artículo científico, lo pasamos a Google Forms. De ahí usamos desde el básico Excel para ver cuántos datos teníamos, si había datos como raros, ¿no? Personas que decían que vivían en no sé dónde, verificábamos que esos lugares realmente existieran, porque preguntábamos como, ¿de dónde vives, no? Tanto estado como municipio, y ya había datos, sí hay datos que, personas que nos contestaron así como por diversión o no sé qué, pero sí, sí había, ¿no? Entonces, desde el clásico Excel para darle así como una revisada general a los datos, y de ahí, pues, ocupamos R y Python para explorar los datos, lo usábamos en Google Collab, y, sí, bueno, principalmente usábamos Google Collab para, tenemos la carpeta compartida, y ahí íbamos, como teníamos tareas, ¿no? Tú tienes que explorar estos datos, tú tienes que explorar estos datos, y tú tienes que explorar estos datos. Entonces, ahí en el Collab, pues, cada uno avanzaba a su ritmo, y ya cuando, cuando estábamos listos, íbamos y explorábamos, entre todos, revisábamos, pues, qué habíamos avanzado y qué podíamos haber encontrado. Entonces, esas fueron como las, las tecnologías que, que ocupamos. Excelente, muy interesante, porque luego, precisamente creo que esto es un error que cometemos muchos de los que queremos entrar a la ciencia de datos, que vemos que utilizan Python, que utilizan R, que utilizan Google Cloud, que utilizan Amazon, y queremos aprender todo al mismo tiempo. Cuando ustedes hicieron un proyecto con dos tecnologías, tres, este, y fue un proyecto de ciencia de datos exitoso. Ahora, una pregunta también tricky. ¿Cuál fue la cantidad de datos que utilizaron? Porque, también esto es todo un dilema en el mundo de la ciencia de datos, ¿no? Que si tienes muchos datos, va a funcionar tu proyecto, que no importa si tienes muchos datos, si no tienen la calidad, no va a funcionar tu proyecto, que con poquitos datos, no va a funcionar tu proyecto. ¿Cuál fue, más o menos, la cantidad de datos que ustedes recabaron? Bueno, antes de eso, me gustaría comentar esto que mencionaste, Teresita, de que hay un montón de tecnologías. Y cuando uno entra, ve tantas cosas y dice, pues, no, nunca voy a aprender nada, ¿no? O sea, nunca voy a lograr todo eso. Y, pues, lo que poco o poco que llevo aquí, pues, he aprendido que la metodología que vayas a ocupar, pues, es la que vas a aprender en ese momento. Y, a lo mejor, si cambias de trabajo o cambias de problema, a lo mejor esa ya nunca la vas a ocupar, ¿no? Y vas a ocupar otra que se adapta mejor a las necesidades. O incluso ni que se adapta mejor, ¿no? Es la que conoce el cliente o es la que conoce quien te pide el problema y la tienes que usar. Entonces, en ese sentido, yo antes me preocupaba mucho por eso. Cuando empecé, así como, soy un montón, nunca voy a aprender y todo lleva como mil años de ventaja. Pero, pues, las vas a aprender en el momento que las necesitas y a lo mejor ya se van a olvidar en el futuro, ¿no? Y, en cuanto a los datos, recabamos como 780 y tantos datos, me parece. Nosotros estamos conscientes que nuestra muestra para nada era representativa de ninguna población, de hecho. Porque, pues, lo hicimos en Google Collab, digo, en Facebook Ads y lo hicimos con búsqueda, con asociación de palabras, ¿no? Facultad de Medicina o personas que se interesaran por Facultad de Medicina, por instrumentos de medicina, por hospitales, por, poníamos palabras clave de subespecialidades dentro de la medicina. Y así lo buscó Facebook. Entonces, les presentaba a todo México a personas interesadas en este rubro. Incluso conocí personas que estaban como muy cerca de médicos o tenían muchos médicos de amigos y aún así les presentaba la publicidad de la encuesta. Entonces, o sea, nosotros sabemos que la muestra no fue ni representativa, pero de ninguna población. Pero lo que sí nos aseguramos es que la calidad de los datos fuera buena dentro de los análisis que presentamos. No lo presentamos ya en el Bornup, porque son un montón de datos, pero en el último entregable, que también está un poco descrito en el paper que se publicó. Realizamos todos los análisis para asegurarnos que las mediciones en Bornup y en las otras variables, pues, fueran buenas. Y cuando encontrábamos medio inconsistencias, ya nosotros debatíamos si habría que, los outliers, si habría que eliminar esos datos. O sí incluirlos y suponer que ese es un grupo o un perfil independiente, ¿no? Al final, como eran poquitos datos los que parecían desviarse ahí de los parámetros, los decidimos eliminar. Pero probablemente, quién sabe si fue la mejor decisión, la verdad. A lo mejor era un perfil que estaba ahí surgiendo y a más cantidad de datos que recogíamos, a lo mejor encontraron más personas en ese perfil. Pero, pues, esto ya, como que era, ya estaba rebasándonos dentro del tiempo. Entonces, teníamos que tomar esa decisión. Ese es un, por ejemplo, es un punto a considerar cuando se sigue implementando o desarrollando la herramienta. Pero, en resumen, fueron pocos datos. Consideramos que no fue representativa de ninguna población. Pero nos aseguramos que la calidad de los datos fuera la mejor posible con los análisis que hicimos. Excelente. Y una pregunta que todo mundo hace en foros de ciencia de datos, en los grupos de ciencia de datos. ¿Cómo escogieron el algoritmo que utilizaron? ¿Qué algoritmo utilizaron? Pues, utilizamos uno que se llama Camila. Pues, al principio, implementamos todos los básicos de, bueno, de crucerización. Camins, camodas. Y, pues, los fuimos, fuimos viendo los resultados. El problema es que los datos en, o los datos que recabamos, la mayoría eran categóricos. No, no eran numéricos, no iban en una escala intervalar, ¿no? Entonces, buscamos, después de estos, empezamos a buscar algoritmos que trataran, bueno, algoritmos de crucerización que trataran bien datos de tipo categóricos y, al mismo tiempo, datos numéricos. Entonces, encontramos un paper dentro de una revista, es de estadística, que hablaba sobre este algoritmo y presentaba varias métricas para evaluarlo, ¿no? Entonces, lo leímos y después estuvimos todos de acuerdo que hasta el momento ese era el mejor algoritmo que trataba este tipo de datos que nosotros teníamos, categóricos y numéricos. Y, pues, implementamos este y la librería estaba implementada en R. Entonces, nos pasamos de Python a R para implementar este algoritmo. Y para la clasificación usamos, igual probamos varios, incluso probamos una red. Pero el que mejor se ajustó fue el de máquina de soporte vectorial con kernel gaussiano. Tenía buenas métricas, entonces fue el que probamos varios y fue el que mejor nos funcionó. Y además era el que corría más rápido. La red se tardaba un poquito más. O sea, hablo de cuestiones de segundos porque eran 700 datos, ¿no? Pero, o sea, sí era perceptible que se tardaba menos la máquina que los otros algoritmos. Entonces, pues, dijimos, sí es más rápido y lo entendemos qué está pasando. Porque también lo que hicimos fue graficar dentro de la máquina de soporte vectorial. Graficar como la nube de decisión que hacía en función de variables, ¿no? Graficábamos tres variables y veíamos cómo iba clasificando en función de esas tres variables. Entonces, hicimos eso con las variables que teníamos. Las que nos sonó más lógica, o sea, la que vimos que tenía más lógica de clasificación con estas nubes, pues fue el que fue también, fue uno de los criterios para decidir la máquina de soporte. Entonces, eso fue lo que nos hicimos. Sí, sí hicieron, sí, yo recuerdo, pero me gustaría que lo comentaras. Sí hicieron varias comparaciones de modelos, ¿no? Del performance de varios modelos. ¿Cómo fue ese proceso? Pues fue un poco caótico, no fue tan formal. No fue fácil. Ahí vamos a poner a prueba muchos modelos y a ver cuál sale. Si nos juntábamos y decíamos, pues, ¿tú qué sabes? No, pues, yo sé este, ¿no? Y, ¿qué sabes? Pues, yo sé que existe esto. Y entonces, cada uno, con lo que sabía, decía, pues, yo voy a probar el mío y les comparto los resultados. Y así los demás. Entonces, no fue tan estructurado como vamos a poner a prueba muchos modelos, pero como todos sabíamos un poco de todo, cada quien dijo, pues, yo creo que ese es el bueno, porque yo lo he visto, ¿no? Y lo he probado con mis datos de Titanic o de Iris. Y ya, ese es el bueno, ¿no? Y entonces, pues, al final nos dimos cuenta que depende del tipo de datos y esos datos casi siempre están bien bonitos, ¿no? Y ese fue el proceso. Cada quien decidió hacer uno, el que conocía, y presentamos los resultados, discutíamos cuál creíamos que era el mejor. Y también como los talleres, pues, nos hablaban mucho de la interpretatividad de los algoritmos, pues, dijimos, pues, creo que, bueno, o sea, esto es más o menos ya conocido, que dentro de la ética de la inteligencia artificial, mientras más interpretables sean los algoritmos, nos permite tomar mejores decisiones éticas en ese sentido. Que si no sé necesariamente qué está pasando, pues, más con ese tipo de datos muy sensibles para las personas, pues, no sé por qué están tomando las decisiones que toman. Entonces, también fue uno de los criterios que nosotros consideramos, que entendéramos muy bien qué estaba pasando. Bueno, a lo mejor hay mejores, ¿no? Actualmente puede haber otro algoritmo mejor, que trate mejor estos datos, pero si no lo conocíamos o no entendíamos específicamente qué estaba pasando ahí, pues, decidimos no tomarlo en cuenta, ¿no? O sea, irnos con lo que nosotros estábamos seguros, cómo funcionaba y que funcionaba de bien a decentemente. Excelente. Muchachos, ¿tienen alguna otra pregunta? Porque yo estoy pregunta y pregunte. Y puedo seguirle. Pues, adelante. Yo, la verdad es que he estado preguntando conforme, conforme se me va ocurriendo, pero, pues, tus preguntas son, ahora sí que como que me las has robado. Ahora resulta, Mike. Muy bien. Pues, ahora cuéntanos cómo, cómo les ayudó la Talab en todo su proceso. Pues, igual voy a hablar un poco por mí. A mí me ayudó mucho un poco reflexionando más a la confianza. Yo, por venir de ciencias sociales, sentía que no, pues, que no tenía mucho sentido que estuviera en ese tipo de proyectos, porque, pues, todos estaban, o sea, todos los psicólogos hacen lo que nos enseñan que debemos de hacer para ese tipo de problemas. Entonces, lo comentaba al principio, yo sentía mucha desconfianza incluso de la viabilidad del proyecto. Yo, como comentó Carlos, antes de que se hiciera el Power Paleta, yo me le acerqué y le conté y le pregunté varias veces si creía que era viable esto, ¿no? O si sí, pues, me estaba viajando y quién sabe qué estaba pensando yo, qué tenía en mi cabeza. Entonces, creo que lo que más me ayudó fue en confianza, en creer que sí tengo la capacidad para aprender cosas que no necesariamente debería aprender o debería saber por mi carrera o que no me enseñan en mi carrera y que es, pues, es alejado, ¿no? Nunca vemos cosas ni de programación y la mayoría de veces no vemos cosas ni de matemáticas. Entonces, sí es, bueno, creo que es bastante alejado del área y esa fue una de las cosas. La otra que me ayudó fue a conocer cómo se trabaja en un equipo de diferentes disciplinas y ahí me di cuenta que las habilidades blandas son muy importantes. Si bien que sepa programar es importante, que sepa los organismos es importante, que sepa las matemáticas detrás es importante, o sea, la forma en que nosotros nos relacionamos y convivimos creo que fue fundamental. O sea, nadie estaba ahí para buscar demostrar que sabía mucho. Nadie estaba ahí para imponer su punto. Nadie estaba ahí para presumir o querer protagonismo. Sino todos estábamos enfocados en solucionar un problema y en aprender. Y si había un pensamiento diferente o una opinión diferente, cada quien nos dábamos la oportunidad de reflexionar y de decir, pues, a lo mejor sí, ¿no? A lo mejor sí me estoy equivocando y vamos a darle por ahí. Pues muchas veces se daban en la discusión del grupo que dos estaban de acuerdo y uno no decía nada, o sea, ni estaba a favor y en contra y otro estaba en desacuerdo. Pero como que cada quien cedía cierta parte, ¿no? Cuando sabía que no necesariamente era o conocedor o experto del tema, pues como que cedía un poco. Entonces, esas habilidades que ahorita, bueno, que después vi que en general le llaman habilidades blandas, que es esta capacidad de negociación, de reflexión, de trabajo en equipo, creo que son muy importantes y hasta el momento de trabajar en el social, pues me di cuenta que si no tienes eso, no vas a avanzar nunca, ¿no? Si se están peleando por egos, si se están peleando por protagonismos y nunca se va a avanzar y eso se da mucho también en los trabajos, ¿no? Muchos equipos, en muchos equipos de trabajo, el jefe como quiere tener protagonismos, siempre quiere tener la verdad, tiene poco pensamiento flexible. Entonces, todo ese tipo de cosas creo que los aprendí mucho en social y aprendí el valor de trabajar en un equipo con esas habilidades. Y ahora sí que aplicaste la de ¿cómo te hizo sentir eso, no? Les preguntaba antes de que se peleaban, les preguntaba cómo te sentí y ya, se ponían a llorar y ya seguíamos trabajando. Aconte que tenía que hacer la broma, no la podía dejar pasar. Por supuesto, Mike. Oye, Alejandro, a mí me llamó la atención mucho lo primero que comentabas, este, de que esa pequeña incertidumbre y me llama la atención como que ¿en qué momento tú dijiste, oye, pues mira, yo tengo estos conocimientos en Burnout y así voy a aplicarlo en un proyecto de ciencia de datos, veo que es factible todas estas cosas raras de ciencia de datos que puedo resolver esto así. ¿Cómo llegaste a esta parte con el mundo de datos? Pues, yo antes de, bueno, ahorita estoy en el doctorado y antes de entrar al doctorado, uno de mis propósitos al entrar dentro del doctorado era aprender a programar. Yo aprendí a programar en, bueno, estaba aprendiendo a programar en Java primero, era, tengo un amigo ingeniero y es el que, pues me prestó un libro y me dijo, pues ahí aprende, ¿no? Y ya yo estaba leyendo. Y dentro del mismo libro había varias referencias a algoritmos y a inteligencia artificial y entonces me causó, a mí me causó curiosidad y afortunadamente en la biblioteca de posgrado, bueno, de la facultad, hay libros de inteligencia artificial como de general, ¿no? De algoritmos genéticos, de lógica difusa, o sea, bien granotes, esos que vienen muy generales y una vez en la biblioteca que estaba en la biblioteca de mi posgrado, pues fui y saqué un libro, ¿no? Y empecé a leerlo, empecé a leerlo y pues me gustó bastante el tema y ahora ya dije, pues la programación está padre, pero creo que me está llamando más la atención la inteligencia artificial y a partir de ahí empecé a buscar en redes sociales, pues gente que estuviera en estos medios, no conocía básicamente a nadie y uno de los primeros grupos que encontré fue Data Lab Community y ahí me metí, pero no sabía que existían estos retos. Ya fue cuando se empezaban a anunciar que venía el reto, pues decía, pues estaría padre pues en tarde, ¿no? Conozco muy poco, he leído un libro y empecé a tomar cursillos, pero no sabía nada de esto. Entonces, eso fue el momento, bueno, realmente no hubo un momento como determinante, pero a partir de la lectura de este tipo de libros fue que consideré, pues que esta capacidad de crear patrones, pues le iba a servir un montón, o sirve un montón para la psicología, porque también los psicólogos básicamente es lo que buscamos hacer, ¿no? Detectar patrones, buscar dónde influir para que esos patrones vayan cambiando, ya sea en emociones, en pensamientos, en conductas. Entonces, fue esa como formación en programación y descubrir estos conceptos y hasta el libro de inteligencia artificial que fue que, pues, fue la idea de unir estos dos conocimientos. Bien, Alejandro. Adelante, Teresita. Yo quería saber, digo, porque el tiempo apremia y algo muy importante es, bueno, ya nos contaste del proyecto, ya conocimos del equipo, de tus aprendizajes. ¿Cómo es que continúa el proyecto? ¿Le dieron continuidad? ¿Cuál es el estatus del proyecto en este momento? Sí, pues, después del social, pues, como que lo dejamos un poco allí, y dijimos, ya está, ¿no? Ya ganamos ya. Ya ganamos. Hacer otra cosa. Pero, bueno, Jorge vive en Guadalajara y se enteró de que existía una iniciativa para impulsar, bueno, impulsar pequeñas empresas o pymes por parte del gobierno de Guadalajara, que es Impulsa Labs. entonces metimos ahí el proyecto Impulsa Labs. Se quedó dentro de los ganadores, bueno, de los 50 ganadores, dentro de 600, y actualmente está en la incubadora de Impulsa Labs, que utilizan instalaciones de ciudad creativa digital, me parece, nunca ha ido, pero ahí estaban todas las modas, y actualmente están en proceso de incubación. Hemos sacado el artículo que les comentaba y ya creamos una prueba beta de una aplicación que verían el tomador de decisiones o los directivos y los recursos humanos, porque además del burnout, pues estamos incluyendo otras métricas que, pues, igual en la incubadora pues nos han dicho, ¿no?, que nuestros sueños de cambiar al mundo están muy bonitos, pero si no se pueden costear, pues básicamente no se va a hacer, ¿no? Entonces hemos estado incluyendo otras variables como la productividad o como la rotación que influyen mucho, el burnout influye mucho en la rotación del personal, influye mucho en la productividad de las personas y eso, pues, se traduce en pérdidas para las empresas. Entonces, lo que hemos estado incluyendo en este tipo de variables para hacerlo atractivo para las empresas y, pues, desarrollamos hace como un mes una prueba beta, la presentamos ahí en el, pues en el evento que creó, se creó para, para este propósito en Ciudad Creativa Digital y seguimos en eso, seguimos como con la prueba beta buscando, crear, creando como la estructura de cuánto dinero se necesita, cómo se va a vender, cómo deberá ser la herramienta para que sea atractiva para, tanto para el inversionista, la gente que quiere invertir como para el usuario, sea el trabajador que le va a dar recomendaciones personalizadas, sea el de recursos humanos que le va a decir cómo es el estatus de su personal y qué necesita hacer y sea para el tomador de decisión que le diga cómo esto le está ayudando a ganar más dinero o a tener menos pérdidas. Entonces estamos en el proceso de incubación de Data Lab, digo de Impulsa Labs. Impulsa Labs. Excelente. Oye, es una buena noticia, creo que nos da mucho gusto a nosotros porque nació, nació aquí, o sea, lo hicieron ustedes pero nació acá. Sí, es una cosa que no, tal vez no lo hemos hecho explícito el agradecimiento pues a la comunidad. Ahí, cuando tenemos noticias las publicamos en el grupo pero pues creo que hablo por todos y es un agradecimiento por la comunidad porque sin la comunidad pues no hubiéramos hecho nada de esto, ¿no? A lo mejor cada quien por su parte hubiera pensado algo y ahí se hubiera quedado y se hubiera muerto la idea pero este tipo de comunidades permiten crear estas ideas y transformarlas en proyectos viables porque también es algo que ustedes evalúan mucho, ¿no? Que sean viables, que sean escalables y eso pues abre mucho la posibilidad para que después se pueda meter a una incubadora o salga como una empresa real, ¿no? Que ya está creando e influyendo en el mundo con ciencia de datos. Entonces, muchas gracias por la comunidad y pues como le decía Jorge pues yo estoy aquí y para lo que le sirva a la comunidad para lo que pueda ayudar y pues aquí ando. Eso es parte, ¿no? De la comunidad, o sea, ustedes llegan a nosotros pero luego se quedan y eso es lo que está padre porque ya son parte de de todo este ecosistema y nos ayudan a transformar y ayudar a crecer a más personas, a impulsar su talento como en alguna ocasión lo hicimos con ustedes, ¿no? ¿Dónde los pueden seguir? ¿Siguen habilitadas sus páginas de LinkedIn, la de Facebook? ¿Cómo se puede enterar más la gente acerca de este proyecto? Del proyecto en particular está el perfil de LinkedIn que se llama Sorana. Sorana es el nombre que le hemos dado a la herramienta. Es un logo de letras azules medio grueso con un cerebrito de lado. Entonces en LinkedIn la pueden encontrar como Sorana y en específicamente a mí me pueden encontrar como Alejandro Samudiosos igual así en LinkedIn. Entonces ahí publicamos, yo publico información como de mí, ¿no? De mis investigaciones y eso, pero en Sorana se publica información referente a cómo va desarrollándose la aplicación. Excelente. Pues te agradecemos mucho. La verdad fue muy reconfortante escuchar otra vez acerca de, otra vez acerca de este proyecto porque ahora preguntamos más, ¿no? Ya habíamos tenido la oportunidad de hablar con ustedes en la edición pasada donde estuvo Jorge en esa ocasión y nos contó pero muy, muy breve cómo fue su participación durante el Social Data Challenge pero no habíamos entrado a detalle acerca del proyecto. Entonces creo que esto es muy bueno para todos nosotros como parte de Data Lab y para la comunidad en general porque se pueden ver reflejados en su historia, ¿no? Pueden aprender en cabeza ajena como quien dice. Entonces para nuestra audiencia pues nosotros estamos muy enfocados en esta segunda temporada en traer este tipo de casos para ustedes para que cada vez se vayan animando más a entrar a este mundo de la ciencia de datos a perder el miedo a no dejarse llevar por tanta cosa que ven en el internet que luego los satura y que luego los aleja de hacer lo que en realidad quieren, ¿no? Comentarios, Mike, Charlie. Pues, básicamente agradecerte Alejandro. Estuvo muy interesante. Charly, bienvenido a bordo. Bienvenido a otro proyecto más en el que vas a estar colaborando y pues Teresita siempre es un gusto poder verte y pues la recomendación de esta semana que no se nos olvide es un libro que se llama Bayesian Statistics de Fundway. Este te enseña de estadística bayesiana pero de una forma muy divertida. o sea, su objetivo no es darte algo tan profundo pero sí las bases para que después ya si te quieres ir a redes bayesianas o a redes de creencias o lo que sea ya este te encamina en un puntito, ¿no? ¿El tuyo, Alejandro? Sí, yo propuse bueno, quiero recomendar el de Welcome to Text Mining con R este es un libro que a mí me ha funcionado bastante dentro de las ciencias sociales mucho, mucho de los de los datos que existen son texto, ¿no? son no estructurados no tenemos una tablita con variables a menos que la creemos, ¿no? pero cuestan mucho dinero pero en redes sociales por ejemplo hay muchos datos de tipo texto y este libro de 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 Welcome to Text Mining White R pues ayuda mucho a a entender las bases del procesamiento del lenguaje del procesamiento de texto desde lo más básico cómo tratar texto que esté no estructurado hasta algoritmos de de tópico, ¿no? para detectar ideas o tópicos principales dentro de un corpus de texto lo he usado para investigaciones entonces lo lo recomiendo bastante Excelente ¿Saldi, comentarios finales? No, solamente agradecer a Alejandro por este tiempo que estuvo aquí y felicitarlo de mucho éxito a lo largo de con lo que sigue en este proyecto creemos un proyecto asombroso que realmente tanto a nosotros como a los jueces nos dejaron impactados y pues sabemos que tiene un gran potencial no lo dejen ahí de lado y esperemos pronto tener excelentes noticias y también saben que aquí estamos como comunidad para seguirles apoyando en lo que nos podamos ¿no? Y pues muchísimas gracias a equipos desde acá gracias Teresita y Mike por recibir por aquí esperemos verlos por aquí las siguientes entre ellas Perfecto Bueno audiencia pues no olviden seguirnos en nuestras redes sociales Datalab MX aquí en China Instagram LinkedIn YouTube Facebook incluso Meetup también estamos por ahí y recuerden escuchar el capítulo pasado en ese capítulo hablamos de cómo seleccionar al mejor candidato aquí estuvimos discutiendo cómo hacer un algoritmo por qué el de Amazon no funcionó por qué el de nosotros sí funcionaría y si ustedes tienen una mejor idea escuchen ese capítulo y déjenos sus comentarios nos vemos muchas gracias por seguirnos hasta la próxima Gracias hasta luego ¡Nos vemos!